Saludos, regresamos a este evento especial de la revista de medicina y salud pública desde Plaza Las Américas en el primer nivel, donde estamos orientando sobre la dermatitis atópica porque el 14 de septiembre se celebra y se observa el Día Mundial de Concienciación sobre esta condición que es más común de lo que nosotros pensamos. Me acompaña la dermatóloga Marely Santiago, quien también es miembro de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Hay varias organizaciones que también generan conciencia sobre esta condición. ¿Cómo se encuentra, doctora? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme. Si podemos hablar un poquito del rol de la sociedad, ¿qué hacen ustedes? Pues mire, la Sociedad Dermatólogos en realidad mayormente está, el propósito es educar a los pacientes y darles una vía para apoyo, tanto para los manejos de los tratamientos, etcétera. Además de eso, represento la Fundación de Piel, que es una sociedad que se fundó por el doctor Jorge Sánchez, dermatopatólogo aquí en Puerto Rico, y actualmente lo dirige el doctor Luis Ortiz Espinosa, el doctor Irán Ruiz, la doctora Norma Alonso también, que ya mismito está con nosotros durante el día. Y esa fundación como tal, mayormente sirve para un grupo de apoyo para los pacientes. Estimula mucho el propiciar, ¿verdad?, investigaciones que sean para los avances de tratamiento de estos pacientes, y además ayuda también al Departamento de Dermatología, pues para fomentar la educación tanto a los residentes como a los pacientes. Claro, y también sirven, que es importante y me consta, de contacto entre el paciente y el medicamento, el tratamiento, porque algunos de ellos son muy costosos, otras personas no tienen plan médico o no tienen una cobertura que se le incluye, y ahí ustedes hacen esa labor filantrópica, ¿verdad?, muy meritoria. Sí, eso es así. Ningún paciente no debería tener acceso al medicamento, y aunque hoy en día, ¿verdad?, estamos viviendo unas dificultades en el sistema de salud, en la medida que nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes a tener ese acceso, yo creo que eso es de las cosas más importantes. El médico es el amigo del paciente y de ese familiar, y no pueden tener, ¿verdad?, dudas ni temor de decir cuál es su condición real, ¿verdad?, para poder lograr sanar y tener mejor calidad de vida. Pues yo conversaba con el doctor González Chávez sobre cómo se confunde la dermatitis atópica con cualquier otra, quizás, y afección de la piel, que da piquiña. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? ¿Cómo se hace esa diferenciación? Pues mire, como el doctor Chávez comentó, el diagnóstico de dermatitis atópica es clínico, y usualmente requiere, ¿verdad?, los síntomas, que el síntoma más común viene siendo el picoer, y que tenga las lesiones características en la distribución, ¿verdad?, que son típicas de la dermatitis atópica. Claro, esa es la parte clínica, para que el público entienda que es lo que el médico está observando cómo se manifiesta. Exacto. Pero sin embargo, la dermatitis atópica a veces se puede confundir con múltiples diferentes condiciones. Usualmente en los infantes, una de las condiciones que más se puede confundir es la dermatitis seborreica, porque en los infantes la distribución usualmente es como en la carita, en las áreas extensoras. Ya cuando llegamos a la adultez o a la niñez, una de las condiciones que más se tiende a confundir es la psoriasis. Puede tener, ¿verdad?, lesiones que pudieran ser más similares a la dermatitis atópica, pero la distribución es clave para nosotros. Así que es una de las condiciones que se tiende a confundir. Bueno, y ahora también con el COVID y otras infecciones que también se manifiesta en la piel, quizás también se pueda confundir con eso. Sí, sí. No necesariamente con el COVID, pero sí hay diferentes condiciones, enfermedades virales, etcétera, que definitivamente se pudieran confundir. Es que pueden causar. Esa manifestación en la piel, para que el público sepa, ¿se da de qué manera? ¿Se da en ronchas redondas? ¿Se inflama la piel? ¿Se pone roja? ¿Qué ocurre? Pues mire, usualmente lo más, me acuerdo mucho que González Chávez lo decía en sus conferencias, la lesión primaria de la dermatitis atópica típicamente es el picor, que es una de las cosas que más uno tiende a enfatizar. Poco a poco uno empieza a tener un enrojecimiento en el área donde están las lesiones activas y después poco a poco con el tiempo se forman como unas plaquitas engrosadas. Y las lesiones se ponen bien resecas, uno puede tener resequedad general, pero en general son, ¿verdad? Enrojecimiento con unas papulitas que poco a poco se van poniendo un poquito más engrosadas. ¿Y redondas o cómo? Pueden ser redondas, no necesariamente. Hay una variante de la dermatitis atópica que es la dermatitis numular, que esa sí mayormente se caracteriza por ser unas plaquitas que son redondas, usualmente en las extremidades inferiores y después tiende a progresar. Claro, y ese picor a veces puede producir que se infecten esas áreas. Sí, 100%. Y esa es una de las cosas también por la cual es tan importante uno tener un cuidado con un dermatólogo porque si tenemos pacientes de dermatitis atópica que no están mejorando, que están teniendo alguna exacerbación, hay que descartar que no tengan alguna infección sobreimpuesta o por el otro lado que no tengan una dermatitis alérgica a algún compuesto, algún químico porque los pacientes de dermatitis atópica tienen una piel que está comprometida. Así que es mucho más común que tengan reacciones alérgicas a diferentes agentes. O sea, que es importante que ese paciente también conozca a qué puede ser alérgico, de manera que ustedes tienen que hacer pruebas. Pues sí, las pruebas en general, ¿verdad? Si es un paciente que tenemos una sospecha que tenga alguna dermatitis, alguna reacción, algún alergeno en particular, pues definitivamente hacer pruebas de parcho, por ejemplo, nos ayuda mucho porque evitar contacto con el producto que le está causando esa alergia es básicamente lo más importante del tratamiento. Sí, porque hay muchos, es una condición autoinmune, pero hay muchos factores externos que disparan esas erupciones. Sí, hay muchas cosas que se han conocido, muchos factores de riesgo que lo pueden exacerbar. ¿Y cuánto puede durar, digamos, una erupción o un episodio? Eso es bien variable. Si es un paciente que está bien malito, ¿verdad? La dermatitis atópica no se cura, que por eso es importante, ¿verdad? Que esto es una condición que es crónica y las lesiones pueden estar presentes por un sinnúmero de tiempo. Pero usualmente cuando son pacientes que tienen un episodio agudo, si reciben su manejo adecuado, típicamente empiezan a tener una respuesta como en dos a cuatro semanitas. Bueno, también le comentaba al doctor González Chávez de cómo se manifiesta en una etapa de la vida, desaparece por completo y entonces cuando eres adulto te das con otro caso. ¿Qué pasa y cómo se puede explicar eso? Pues usualmente lo que pasa es que la dermatitis atópica puede ser bien variada y no todo el mundo sigue el mismo curso natural que describen en los libros. Típicamente casi 60% de los pacientes la manifestación es en el primer año de edad y poco a poco cuando van creciendo, etcétera, la gran mayoría ya en la adolescencia tienen una mejoría. Pero casi un 30% puede debutar nuevamente en la adultez y en la adultez hay veces que es un poquito, puede representar más un reto en el diagnóstico porque como comentó el doctor Chávez se puede manifestar de diferentes maneras, dermatitis en las manos, etcétera. Ok, y ¿cuán comprometedor es la condición para el desarrollo integral de ese paciente? Sumamente, sumamente importante y de hecho es una de las condiciones de piel que más impacta de manera negativa la calidad de vida de los pacientes. ¿Y eso por qué? Pues porque afecta la habilidad de poder ir a la escuela, compromete el uno poder dormir tranquilo y por un sinnúmero de razones que termina incapacitando al paciente por su misma condición. Bueno, cualquier persona que sospeche que tenga un familiar que quizás quiera saber ese diagnóstico, el acceso a veces a los dermatólogos es un poco difícil por la gran cantidad también de condiciones que hay. ¿Cómo puede intervenir el médico primario y qué le puede decir el paciente quizás a su médico primario para ya comenzar, digamos, un tratamiento, lo que logra acceso al dermatólogo? Pues mira, esa es una excelente pregunta. Los médicos primarios juegan un rol sumamente importante en esta condición porque típicamente son los primeros que ven a estos pacientes y la realidad es que casi un 60, 70% de los pacientes de dermatitis atópica la severidad es leve y usualmente cuando es leve el manejo es un cuidado de piel para la piel sensitiva son jabones suaves, cremas hidratantes y no podemos dejar de enfatizar el uso de las cremas. Claro, y cero alcohol y cero productos artificiales. Exacto. Mientras más natural mejor. Sí, pues obviamente porque la misma dermatitis le puede causar exacerbación y pues puede desarrollar reacciones alérgicas a la misma. Claro, y es algo que se puede conversar con el médico primario que si podemos entender por médico primario quizás hay alguien en el público que no conoce el término. Los médicos primarios nos referimos a quiénes. Médicos primarios tienden a ser los internistas, los pediatras, médicos de familia y usualmente son esos, ¿verdad? Los médicos que están en esa primera frontera y al que el paciente llega primero. Muchísimas gracias, doctora. Y qué bueno que es de la cepa joven de profesionales de la salud que apostaron por Puerto Rico, por los pacientes puertorriqueños y por quedarse aquí. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes. Y sabemos que los doctores como González Chávez tienen mucho que ver con que nuevos estudiantes y profesionales se queden acá con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más información sobre dermatitis atópica. ¡Gracias! 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 Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!